Noche de boda, sin mucha experiencia, hiciste lo que... pero eso se aprende rápido, ¿no? Yo no me enteré de... ¡Ay, no! Eva, la verdad, aquello era... ¿Qué te voy a decir? Visto y no visto, ¿no? Visto y no visto, claro, hay muchas ganas como nueve años esperando. Ya ves tú, nueve años esperando, público, eso está ahí. Esa mía, pues aquello... No da tiempo. Pero bueno, luego se practica, ¿verdad? Se repetió muchas veces, pero yo así. Bueno, pues la cosa fue esa. Fuiste a casa de una prima...